Hola que tal amigos de Fiebre Grupera, estamos en un programa más y estoy súper nerviosa y a la vez estamos muy felices porque estamos aquí con un joven súper talentoso, él es Fred Huerta. Fred Huerta, ¿cómo estás? Hola, pues bien contento de estar aquí a través de este canal Fiebre Grupera y bueno, pues feliz de estar con dos bellezas como ustedes y poder hablar y compartir con ustedes acerca de mi música, acerca de las canciones que estamos promoviendo y que estamos haciendo para toda la gente bonita que ve este canal. Fred Huerta, nos dimos cuenta que iniciaste tu carrera desde muy joven, a los 12 años, cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, así es, empecé a tocar ya en eventos a los 12 años de edad, estaba muy chiquito y sigo chiquito. Bueno, tenemos ahí ya unos años en el ambiente y siempre amando lo que hacemos porque esto de la música es maravilloso, así es que siempre contento de encontrar gente como ustedes que nos abran las puertas para poder saludar a la gente, al público y mostrar lo que estamos haciendo a través de los años. Y también tu primera composición fue a los 15 años, ¿eso es cierto? Sí, a los 15 años, por ahí tú sabes cuando la nuevecita te empieza a mover el tapete y que le quiere decir cositas, entonces por ahí surgió, obviamente, como ya tocaba, ya tenía tiempo tocando, se me ocurrió hacer una canción que de hecho después la escuché y me daba así como que, ¿qué hice? Así como que te ríes, te ríes un poquito de lo que escribes cuando estás iniciando, pero bueno, es parte del crecimiento, parte del aprendizaje, parte del trabajo que uno tiene que iniciar, así es que, pues sí, fue a los 15 años la primera canción y pues con todo el corazón seguimos adelante. ¿Qué título era tu primera canción? De hecho, un título muy simple, o sea, cuando andas enamorado quiere decir cosas bonitas y era una canción que se llamaba Quiero regalarte flores. Y bueno, lo hice a los 15 años, entonces tú ya sabrás, habla del amor, de que te quiero y que te voy a dar las flores más lindas del mundo y cositas así, tú sabes, el romanticismo siempre. De la adolescencia, que te entra el amor, es la composita de la novia, ¿verdad? Claro que sí, o sea, siempre, digo, cuando ya las chicas guapas como ustedes, yo pienso que, como ustedes también, yo pienso que le han robado y le han sacado y le siguen sacando sus tiros a los caballeros, así a mí en esa época, aquella chavita pues en la secundaria me sacaba así como que las emociones y fue lo que me impulsó a escribir la canción. Muy bien, ¿cómo ves, Febi? Fíjate que bueno, pues bienvenido, bienvenido a las tierras cajeteras y aquí pues a lo que es Guanajuato, a lo que es Guanajuato y a donde se ve Fiebre Grupera, que se ve hasta allá, hasta donde tú vienes. Directamente de Raleigh, ¿verdad? Por allá Carolina, donde vienes, directamente de Estados Unidos. Fíjate que para nosotros es bien importante y es, pues es algo pues, la verdad, para nosotros que nos honra que una persona que viene de Estados Unidos, que viene y está aquí en el programa de Fiebre Grupera, como muchos y muchísimos artistas que han pasado por aquí, por estas filas y por estas cámaras, pues para nosotros también nos honra que ahora Fred esté aquí con nosotros y que se haya dirigido, que haya venido volando y que anda en gira y que anda haciendo, pero bueno, todo el ruido haya habido y por haber. Y fíjate nada más, que nos damos cuenta que eres de por allá, pero que aparte, pues bueno, tienes totalmente las raíces mexicanas, que tú me asiste aquí en México. Por supuesto que sí, soy mexicano 100 y 1000 por ciento y soy de Hidalgo, un estado que yo amo muchísimo, un lugar que se llama Tenango de Doria, un lugar muy bonito para mí porque ahí crecí, ahí desperté musicalmente también. Entonces, bueno, para mí es un honor obviamente estar aquí con ustedes también porque estando fuera del país uno empieza a valorar muchas cosas que no tiene uno allá, como su gente, como la comida, como las tradiciones, todo ese rollo de que no existe en Estados Unidos. Entonces, tiene sus pros y sus contras, pero bueno, estamos bien contentos de estar aquí con ustedes y que la gente pueda empezar a ver un poquito más, a conocer un poquito más la música de un servidor y bueno, esperemos que no sea la primera ni la última, que pronto vengamos a cantarles en vivo con la banda, con todo en vivo para que la gente conozca ya más de cerca a Fred Huerta que traemos canciones con todo el corazón para ustedes. No, pues sensacional. Fíjate nada más que por ahí también me di cuenta que bueno, tú ya eres cantautor, compositor. Una de las cosas bien importantes es que ya le has compuesto a varias agrupaciones, a varias agrupaciones grandes, amigos de nosotros también. Y que fíjate nada más que bueno, que has hecho famosas, por allá una del tequila y cosas así, ¿verdad? Mira, me han pasado cosas muy bonitas, de hecho, muy agradecido con la música porque siempre hablando con colegas músicos, platicamos que a través de la música conoces mucha gente, muchos lugares, muchas cosas, aprendes muchísimo. Entonces, una de las cosas muy importantes para mí que me ha abierto muchas puertas es que me haya grabado el trono de México, algunas canciones y que han sido sencillos y que se han colocado en los primeros lugares. De hecho, en Estados Unidos tuvimos la suerte y la bendición de recibir dos premios ASCAP, por estar en las listas, en los top ten, que le llaman allá. Los nuevos propositores. Exactamente. Y bueno, pues bien contentos porque esos premios ASCAP te dan obviamente, pues, digo, una motivación muy grande y un compromiso también muy grande porque después de eso tienes que ver qué sigue. O sea, no es de que ya gane el premio, ya estoy acá. O sea, tienes que ver qué sigue e ir mejorando día a día para hacer mejores canciones. Y obviamente siempre pensando en la gente, que la gente, el público es el juez más difícil y más importante de convencer. Entonces, estas canciones se llaman Sentimientos Encontrados, A la Basura. Me ha grabado también por ahí como la Banda Limón, que me grabaron un tema que se llama Vete Ya, este, El Trono, trae un sencillo con un tema de mariachi, que es un tema que cortaron en el 2016, algo así. Y este, y bueno, es un tema que habla de desamor también, se llama Lárgate Ya, un tema llegador para la gente que le gusta por ahí, este, de repente echar el traguito con mariachi. Le recomiendo esta canción, búsquela, Trono de México, Lárgate Ya, un tema de un servidor también, este, escrito también con Duany Ávila, otro autor tecladista del Trono de México. Y bueno, pues, seguimos haciendo canciones, seguimos haciendo cosas, este, ahorita estamos pendientes con Primavera, Conjunto Primavera, está por sacar unos temas de un servidor también, estamos en ese rollo, entonces, esperamos que se den las cosas y que ya pronto tengamos esa buena respuesta y seguimos haciendo más. Pues bueno, mira, imagínate, ya con todos los artistas que acabas de mencionar, amigos y muy amigos de Fierre Grupera, este, que también los hemos tenido aquí, ahora que tener el privilegio de tener a Fred Huerta como el compositor de muchos temas que han ellos hecho famosos, y bueno, vamos a saber mucho de Fred Huerta porque hay más aquí con las plebes de Fierre Grupera, no te despegues.